de que Cristian Castro ya dijo que sí, que si había problemas con Luis Miguel, porque Luis Miguel le bajó una novia. Vamos a verlo. Chapulín. Yo ya llevaba... El problema fue que yo ya llevaba bastantes meses con mi novia y bueno, y se la llevó. Realmente lo que estuvo mal fue la novia, porque la novia fue la que estuvo ahí, ¿viste? Haciendo las dos historias. Y quizá al mismo tiempo. Entonces, por eso digo que no deberíamos estar tan distanciados porque la chica fue realmente la que tuvo la culpa. La chica estuvo trabajando ambas relaciones y entonces él se molestó conmigo, pero yo no sabía nada de que estaba trabajándolo a él también, ¿entendés? Ese es el problema. ¿Te gustaría que él sepa esta parte de la historia? ¿Crees que la sabe? Ojalá que lo sepa, porque no fue una cosa mía. Fue, te digo, fue una onda que la verdad que la chica, para mí, se pasó. Fíjense, nunca dice quién fue porque no les conviene ni a uno ni al otro. Nunca se ha dicho, pero también es cierto que a lo largo de su carrera han andado o han filtreado o han cosas con varias personas al mismo tiempo. Pero, ¿es ella? Pues, se dicen muchos nombres, no han dicho ni uno ni el otro quién fue de todos. Porque la otra que salía en la fotografía era Daisy Fuentes, pero no era Daisy Fuentes, tampoco. No era Daisy Fuentes. No han dicho si fue fulana, sultana, perengana o todo. O sea, sé que son hermanos de Lechita. ¿Cómo que han tenido muchísimas novias? ¿Cómo ves? Porque tú también has tenido así, hermanito. No hay que chapulinear, no hay que chapulinear a los amigos. Hay que respetar. No, por eso. Pero si lo conoces, no, no te metas con la mujer. No se vale, no se vale. No, no, no. No, pues eso dice lo valdó que Miguel. Ok. Que además anda enrolando las mismas parecitas. Sí. Bueno. Es hora del pasado, porque yo ya me casé. No, a ver, déjame, tú dices tú las cosas que no son. ¿Qué cosa? ¿Tú estuviste ahí? Acuérdate de la diosa. ¿Cuál diosa? ¿Era? ¿De cuándo estabas? Fíjate. ¿Cuál diosa? Ay, cuando sea diosa. A ver, me dejan hablar. Sí, dale. A ver, ¿qué pasó? Fue una sola ocasión y acompañé al señor que dijo, vamos, vamos, no quiero ir solo. Y fui porque también andaba otra persona que andaba... ¡No! ¡Ah! A ver, y si fui o no fui, qué chingada.